Me gustaría expresar esta cultura de la creatividad, de la ética hacker, como ética de trabajo, de la siguiente manera. Y esto les va a recordar a teorías bien conocidas acerca de la motivación humana en su punto cúlmine, comenzando por la teoría de Maslow de la motivación humana, ¿no es cierto? Y yo he simplificado esto y en lugar de las palabras que utiliza Linus, yo preferí utilizar las palabras confianza para la supervivencia, porque es la base más general, la confianza, sobre la cual se puede enriquecer la interacción y se puede construir la pasión creativa. La confianza genera seguridad básica sobre la cual nosotros podemos ser más abiertos después y mucho más innovadores y asumir riesgos con ideas nuevas, jugar con las nuevas ideas y es confianza en los demás y confianza en uno mismo. Enriquecer la interacción, esto se construye sobre la confianza, es una cultura en donde la gente quiere interactuar, se quiere ayudar para llegar más allá, se quieren ayudar para lograr lo mejor posible en el campo de ellos. Y finalmente es el tipo de cultura en donde la pasión creativa se puede autocumplir, se puede cumplir plenamente. También yo he observado las culturas de trabajo y de gerenciamiento que van en esta dirección y están aprovechando también este fenómeno, pero también están contestando al hecho de que la gente joven tiene nuevos valores, quieren encontrar un significado a sus vidas, quieren cumplir su potencial personal y esto requiere de otro tipo de trabajo. Si nosotros queremos atraer a los mejores talentos del mundo para que trabajen con nosotros, ellos tienen que sentir que van a ser parte de algo que es muy significativo si trabajan allí. ¡Gracias!